Siempre juntos en el yo Cualidad de visitante de JJ Urquiza Frente a Campana que venía segundo Fue 4 a 1 Con una notable producción de Ovelar Que hizo el primero de penal El segundo en una definición notable De moquillada y después del descuento de Giles A los 31, a los 44 Marcó el tercero de su cosecha personal Para el equipo de Ricardo de la Vecchia Con esta espectacular palomita En el segundo tiempo Cardoso a los 16, rubrico La muy buena tarea De los de Loma Hermosa en Campana